Llevamos cifras que son muy, pero muy complicadas y que además reflejan el duro momento que está atravesando nuestra economía. Bueno, hay que dar una mirada a esto y por eso estamos con Andrés Villar, nuestro editor de Economía, que nos acompaña para explicar lo que está pasando. Andrés, buenas noches. Y bueno, viendo los números, la preocupación es este el piso, ¿habrá un piso más bajo todavía? Puede haber un piso más bajo y lo va a marcar el mes de noviembre. Recordemos que estas cifras recogen 12 días de paralización prácticamente en nuestra economía, que es del 18 al 31 de octubre. Vamos a ver las cifras que se entreguen en un mes más, que van a corresponder al undécimo mes del año que es noviembre. Vamos con los números, señor director, para explicar un poquito lo que está sucediendo en nuestra economía. Un tema que va a dar para varios meses más. Lo veíamos en la nota de Jaime Quezada, menos 3,4%, esto no se daba, Iván Carola, desde el año 2009, julio. Plena crisis subprime, la segunda mayor crisis financiera de la historia del mundo. Desde la crisis del 29, bueno, 3,5% para ese julio del 2009. Nunca se ha dado un número tan bajo para un mes. Entonces, la proyección más pesimista hasta hoy día en la mañana era de menos 2,2%. El más pesimista de todos. Andrés, perdón, y eso es solo 12 días del mes. Solamente 12 días. Ya algunos proyectan que para el mes de noviembre podríamos ver perfectamente un crecimiento en torno al menos 5%. Andrés, y en ese caso, en el año 2009, teníamos muchos agentes externos que determinaban. Sí, es una crisis financiera mundial. No vamos a decir que estamos en un súper buen escenario en este minuto, pero aquí hay un tema interno. ¿Cómo se pueden hacer proyecciones respecto de uno y de otro? Porque está claro que son escenarios totalmente distintos. Es un escenario muy distinto. Incluso el escenario externo hoy día es muy conveniente para nuestro país. Si tuvimos un escenario externo más complicado, estas cifras podrían ser mucho más malas. Por eso lo vamos a ver. Mira, en la siguiente gráfica eso va a quedar absolutamente explicado. ¿Por qué? Porque si hay un sector que le fue, entre comillas, bien en el mes de octubre y que venía marcando números al rojo, era la minería. Y como el mundo anda bien, el precio del cobro anda bien y la minería marcó un 2% para arriba. Este es el número que preocupa. Y aquí está el grueso de la economía. La no minería, menos 4%. Esto, para la no minería, todo lo que no comprende minería, que es el 40% de nuestras exportaciones, no es menor, es el número más bajo desde la crisis asiática. O sea, si le sacamos el componente minero, esto es lo peor desde la noche. Los no mineros, estamos poniendo comercio, hotelería, servicio, industria manufacturera, todos esos sectores que son tan importantes para la economía, no se veía desde el año 99. Crisis asiática. O sea, hace 20 años que no veíamos números tan malos. Andrés, y cuando tenemos, además de todo lo que ya conversamos, este número sigue malo. Y en esta época del año, cuando estamos frente a las fiestas, frente a las vacaciones, frente a los empleos que son además estacionales, ¿verdad? Los temporales que realmente se han hecho en noviembre y febrero, sí. Exactamente. ¿Cómo se puede proyectar? Porque en definitiva es para sentarse a llorar. O sea, yo, uno habla con cualquier economista, con cualquier autoridad, y hoy día las proyecciones, cualquiera queda corta. Yo te decía, menos 2,2% era la proyección más negativa, fue menos 3,4. O sea, mucho más bajo de la más pesimista hasta hoy día en la mañana. O sea, justamente hoy día en la moneda, a ver, estuvo todo el equipo económico, la ministra del Trabajo, estuvo el ministro de Economía, estuvo el ministro del Interior, y habló más que todos, obviamente, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que presentó una batería de medidas, empleo, reactivación económica. Escuchemos al ministro Briones y después explicamos las tres, quizás, medidas más importantes de esta batería de medidas que entregó hoy día la moneda. Para avanzar en esta dirección, es vital también restablecer la senda de crecimiento, lo que a su vez requiere el compromiso de todos y todas de buscar un acuerdo que condene sin tapujos y ponga fin a la violencia y a los trastornos que hemos vivido. Es un deber de todos los chilenos y chilenas, y no solo de quienes somos autoridades. Porque no nos engañemos, sin crecimiento económico se hacen inalcanzables los avances sociales que queremos en pos de un Chile más unido, y en que todos participemos de mejor forma del desarrollo. Ya, en términos de gasto de plata, esto no se veía hace 10 años en nuestro país. La plata que pone arriba de la mesa el gobierno ahora para reactivar la economía derechamente. Vamos con la primera gráfica, señor director, para explicar. Son muchas medidas, aquí vamos a tratar de concentrar quizás las más importantes. A ver, medidas por 5.500 millones de dólares. Esto es un gasto transitorio por el año 2020, no es que se va a replicar los otros años. Antes de explicar las medidas, ¿esto qué nivel de endeudamiento implica? ¿De endeudamiento? ¿En qué sentido? Para el Estado, para el fisco. O sea, el fisco va a deber, o la deuda del fisco de aquí al año 2024 va a ser en porcentaje, esto es bien técnico, un 38% de lo que produce la economía, el 38% del PIB. Chile hace 15 años tenía más o menos el 5%, obviamente por diferentes medidas ha ido creciendo. Vamos a llegar al 38% de lo que produce la economía en total en un año, eso es lo que va a deber, va a ser la deuda pública de nuestro país. Es un número que no es menor, pero... Estoy pensando que es la mitad del total, porque esto es la reactivación económica, pero para la agenda social son 5.000 millones de dólares. Por ejemplo, el gasto público del año 2020 va a crecer 9,8%, 9,8%, eso también no se veía desde hace 10 años, 9,8%. Se van a crear, de acuerdo a Ignacio Briones, más o menos unos 100.000 empleos, que va a ayudar a la pérdida de cerca de 300.000 que el mismo pronosticó hace un par de semanas. Estas medidas sobre todo van a ayudar a echarle benzina a la economía, pero la benzina la va a poner el Estado, la va a poner el fisco y va a crear cerca de 100.000 empleos. Vamos con la siguiente gráfica, por ejemplo, medidas directas en el empleo. Aquí van a entrar, por ejemplo, en el fondo de cesantía, un fondo que existe hace más o menos 17 años en nuestro país. ¿Qué es lo que pretende hacer el gobierno? Un complemento salarial en empresas afectadas. Por ejemplo, una empresa que tiene 10 trabajadores, en vez de despedir a 5 trabajadores, tiene que despedirlo. Ok, van a trabajar media jornada y al final se le va a complementar ese sueldo, como van a ganar la mitad, con el seguro de cesantía. Van a poder cobrarlo, pero parcializado. Eso, por lo menos, yo no lo conocía y no se había efectuado, por lo menos no se había aplicado en nuestro país en los últimos 17 años. Hay que hacer un catastro para eso, por supuesto. Hay que hacer un catastro. Cada empresa, obviamente, va a tener que más o menos clasificar, entre comillas. Esto es un proyecto de ley que va a entrar al Congreso en las próximas horas. También el fortalecimiento de este seguro de cesantía. Seguramente va a haber un mayor monto de cobertura respecto al sueldo de ese trabajador. Esas son las medidas que tienen que ver. ¿Los requisitos se van a ampliar también? También se van a ampliar los requisitos, pero sobre todo lo importante es que la cobertura respecto a tu último sueldo va a ser mayor. O sea, va a ser un beneficio de todas formas. Y vamos con la última gráfica que hemos preparado. Son las medidas para las pymes, que también es muy, muy importante. Las que más han sufrido y generan más de la mitad del empleo en nuestro país. La última gráfica, señor director, que hemos preparado con las medidas para las pymes. Tres medidas que son técnicas, pero son muy importantes para ellos. La devolución anticipada del impuesto a la renta. Eso es muy importante para tener cash, para poder levantar el negocio. Facilidades para el pago del IVA. Este es un dolor, sobre todo cuando muchas empresas no te están pagando al día. Cuando tienes que esperar muchos días, te pueden pagar a 90 días, a 60 días. Tener la plata inmediatamente para pagar el IVA se hace imposible. Facilidades para postergar el pago del IVA. Y también un régimen especial de donaciones para pymes. Parte de la sociedad civil va a poder donar y ponerle plata a las pymes. Justamente van a poder, obviamente, que... Tener exenciones tributarias. Exenciones tributarias. Pero esto es importante, tampoco se había visto. Es parte de las medidas que anunció hoy día el ministro de Hacienda. Muchas de ellas comprenden proyectos de ley que van a tener que aprobarse o discutirse en el Congreso. Muy bien, Andrés. Muchísimas gracias por tratar de explicarnos el escenario. Ojalá se haya podido un poquito. Sí, claro. Que les vaya bien. Muchas gracias. Muchas gracias.